Dile que fui yo la traicionera, la que en la cama ya no lo espera Hoy quiero hablar claro y ser sincera, dile que soy yo la traicionera No yo no, dile que no quiero hacerle daño Y que me ahogo en el cantor, para aceptar que yo me engaño Y que no es como un extraño, dile que no quiero hacerle daño Abandonarme fue su fallo Alguien para lágrimas fue mi pañón Pero dile que no quiero hacerle daño Yo nunca le diré de ti, de mi junto, mierda es la razón, eso es absurdo No, no te puedes pedir, calmar esta situación Nuestro juego sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Y porque la traición Él me supo herir Y si se arrepintió No pensó en mí Ni en saber tu decisión No me voy a arrepentir Deja ya ese rencor Pensaré hoy en mí Y porque la traición Él me supo herir Y si se arrepintió No pensó en mí Ni en saber tu decisión No me voy a arrepentir Deja ya ese rencor Pensaré hoy en mí Yo nunca le diré De ti, de mí Juntos pierdes la razón Eso es absurdo Yo no me puedes pedir Calmar esta situación Nuestro juego Sabia traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Que lo engañas, como le digo, que lo engañas conmigo, que lo engañas, como le digo, que lo engañas conmigo. A tu amigo, puedes contarle, que lo engañas conmigo, puedes contarte, que lo engañamos, que este engaño es prohibido, a tu amigo, es tu amigo. No, 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 no. Eliel Así soy